Aquí tengo mi mano, tu primer reto. Es una escena de una novela clásica que para la semana que viene debes tener listo. Queremos que la representes y que procures recrear todas las emociones que esta escena tiene. Vas a tener que aceptar delante de todos y delante de Luis Mario que eres una gran cínica y que sí puedes ver. Tú te equivocas. No pienso aceptar nada. Así que estás perdiendo tu tiempo. Eres una gran cretina. ¿Serás capaz de hacerlo? Bueno, hagamos lo siguiente. Te invitamos a que pases afuera para que lo revises. Como sabes, ese es el reto de esta semana. Ahora con tus hechiceros nos vamos a quedar aquí conversando un ratito y luego te invito. Te invitamos para que pases en regreso. Ya, permiso. Bye. Ella puede tener un gran obstáculo en una cosa que a mí me está preocupando. Ya yo lo había hablado con ella. No estamos hablando de Sharon únicamente. En el caso actoral, exclusivamente, estamos hablando de dos personajes. Estamos hablando de Sharon, que es el que conoció, el que se hizo popular, pero también estamos hablando de Edith. ¡No! Los personajes requieren una transición, tienen una transición entre ellos dos. Y ella tiene que dominar porque son dos personas absolutamente diferentes. Yo creo que eso va a ser lo más importante y lo más álgido que va a tener ella dentro del trabajo actoral. ¿Quién me dice a mí que no está haciendo eso para molestarme como tantas veces lo ha hecho antes? Por Dios, no exagere. Vamos a representarlo con todo el significado que esas emociones traen y que la van a llevar a la recta final que es Sharon. Hablando de emociones con todo el peso emocional que tiene haber perdido a su madre y tener que interpretarla. ¿Tú ya estuviste trabajando en algo? Estuve trabajando con ella. Descubrí dentro de este tiempo que estuvimos trabajando que tienen problemas de autoestima desde pequeña. Entonces, la valoración personal va a ser muy importante para que ella se valore primero y vea a este monstruo de personaje que es la mamá con ese cuerpo tan sensual y ella asuma a ese personaje y también pueda verse así. Si tú tienes problemas con tu autoestima y no te valoras, no te quieres como eres y no te ves tan sensual, va a ser difícil que el personaje sea igual. Hubo algo que se amantarino hace un rato que a mí me preocupó. Yo creo que cuando me sienta cómoda con mi cuerpo va a ser otra historia. Exactamente ahí está el problema de la autoestima. Cuando yo tenga el cuerpo, no es en la transición y en el proceso. El cuerpo puede llegar en el proceso, pero a lo mejor no llegas a tener el cuerpo, pero ella tiene que asumir el personaje. Así no llega a la meta o al propósito de tener la cinturita o la figura. Es algo que Samantha arrastra desde muy pequeña porque desde chiquita sus compañeritos en la escuela y sus amigos le decían, oye, pero tu mamá es diferente, tu mamá tiene otro cuerpo, otra cara, es rubia. Y tú, entonces ella creció con eso. A mí me preocupa cuando dijo, por más que lo interprete a ella, no puedo darme el lujo de hacerlo a medias, o sea, igual, que es lo incluso mejor porque sé que me van a criticar aún más. Esa es la parte, yo pienso que me preocupó un poquito y a la cual tengo que exigirle o exigirse a ella misma, o sea, interpretar a Sharon. Y tiene que cantar como Sharon. Hemos hablado de canto, hemos hablado de baile, de actitud, de sensualidad. Pero si Samantha consigue el papel, le va a tocar también interpretar los momentos oscuros, dolorosos, del maltrato doméstico, del peligro que corrió la vida de Sharon, y del final de sus días. Esa sombra, que fue la pregunta, murió. Entonces, resurge en ella una llama, un fuego, que muchos años estuvo oculto porque realmente su madre era una mujer exitosa. Entonces, ella no era, porque era una niña, una joven que iba creciendo en la sombra de esta grama. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Te gusta cómo canta tu mami? ¿No te gusta? Así te gusta. Yo pensé que iba a dar sitio, no te gusta. ¿Qué canción te gusta más? Ah, ¿qué onda? Todas. A ver, cánteme, cánteme un poquito de alguna canción, un poquito. Ay, ahí la agarró. En el momento en que ella muere, hay una ventaja para que ella pueda hacer el papel. Y cuando ella dijo, yo voy a asumir el rol, y aquí vienen los especialistas, definitivamente, bien trabajada, y se la ve que tiene personalidad, porque como ella contestó, es porque realmente tiene la fuerza interior para lograr objetivos. O sea, ella piensa y reflexiona antes de hablar, y lo que contesta, tiene peso. Hay algo que tú dijiste, algo que me preocupa, es el tema de la disciplina. Hay dos puntos que hay que fijarse desde tu parte profesional como coach de ella, como entrenadora física, y es la disciplina, pero también, ella tiene la estructura física, la configuración física para convertirse en ese personaje. Sharon tuvo otro tipo de vida que la hizo hacer mucho más fuerte para que ella pueda tener tanto aguante y levantar las manos y soportar tantas piedras, que no tuvo Samantha, porque Samantha estuvo no bajo la sombra de Sharon, sino que fue protegida como madre, porque uno como madre, tú también, proteges tus hijos. Eres capaz de aguantar todo por ellos. Y eso lo hace a Samantha un poco más débil en el sentido de que Samantha le tocó, boom, esa petón, aguantar ser mamá, ser ama de casa, ser madre, padre y hermana mayor, asumir todo el proceso del fallecimiento de Sharon. En esa parte la hizo fuerte, pero Samantha no es nada disciplinada, yo lo puedo decir. A Samantha le puede gustar bailar, le puede gustar cantar, le puede gustar absolutamente todo, lo hace bien, pero viene la parte fuerte, que es la parte del deporte, es como una parte espiritual. Si no tienes los pantalones bien puestos, pues te mueves y te vas. Todo el mundo dice, uy, qué lindo es correr, qué lindo, pero aguanta, aguanta la constancia de los kilómetros y los kilómetros que Samantha ya pasé esa prueba y no la aguantó. ¿Y su cuerpo? ¿Tú la ves a Samantha con toda la disciplina? Mira, Samantha, o sea, con toda y toda la disciplina Samantha va a bajar de peso, va a lograr muchísimo, en su cuerpo, va a... Yo he tenido personas de 300 libras que han llegado a tener mi estado físico y lo hacen, pero ¿qué es lo que hacía Sharon? Bueno, él puede, él lo puede avalar. Sharon se cuidaba millón en la comida, Sharon tenía el tiempo en sus 24 horas del día de hacer ejercicio. Esa era su parte primordial. Tal vez ella no, Sharon no pudo alcanzar el cuerpo que quiso tener toda una vida, pero siempre la veíamos muy delgada, muy estilizada, pero ella era muy cuidadosa en su alimentación, se tenía que hacer ejercicio y un pedacito lo hacía porque sabía que de eso iría. Era muy rigurosa. Entonces yo he hablado, yo con Samantha he hablado de eso. Cuando hicimos el reto me tocó, Samantha conmigo rió, se rió, luego lloró, hubo un momento que le dije, ya no más. Pero ella está segura de que quién mejor que ella que hacer este papel, le echaron porque es la hija. Bueno, vamos a invitarla a Samantha a pasar, Sammy. ¿Te pican los oídos? ¿Te pican las oídas? Bienvenida, Samantha, a tu nuevo mundo. ¿Por qué? Porque estamos aquí para ti. Así es, mundo de disciplina, mundo de retos, mundo de demostrarte a ti misma de lo que eres capaz de demostrar tu identidad y sobre todo cuán profesional puedes llegar a ser. Ok. Muchas veces. Me duele la cabeza, no sé. Muchas veces la disciplina vence el talento. Entonces te toca ser disciplinada, te toca porque no te queda otra alternativa a menos que tú te paren y digas, bueno chicos, muchas gracias, me voy. Tú sabes, muy bien. mamita, temprano por la mañana salía de la cama y no paraba hasta que todo esté listo y terminado. Yo los invito a todos a prender la luz de la determinación, de la disciplina, de la dedicación de Samantha para este proyecto. gracias por estar conmigo en esto. No es fácil, en verdad no es fácil para mí, pero gracias por arriesgarse y darme ese tiempito que yo sé que es muy valioso para todos ustedes y bueno, infinitas gracias. Qué interesante para nosotros como espectadores todo lo que se viene en este proceso que Samantha está empezando a vivir. Lo va a lograr, será posible. veamos un avance de lo que se viene en Hechizando a Samantha. Mañana en Hechizando a Samantha. Amame suavecito, amame despacito. Hola, Sammy. Hola. Dios mío. Espérese, espérese. ¿Quiénes son las candidatas? Mira, aún no sé. No, 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 no. Dime, Samantha. Mi mamá es una mujer que hizo novelas de treinta y pico de rating y es lo mismo que tienes que lograr acá. Si tú sientes que no va a tener eso porque no estás totalmente preparada, entonces no lo hagas.